Música Bueno, nosotros el despacho apuesta en su plan precisamente estratégico avanzar en la figura del controller, potenciarla. Llevamos muchos años trabajando en los departamentos de control de gestión y hemos llegado a una base, pero sí que creemos que, bueno, haciendo lo mismo en la carrera dentro del despacho muchos años, tiene su visión un poco parcelada. Entonces creemos que esta certificación nos puede abrir la mente, refrescar conocimientos, quizá cosas que creemos que tenemos unas habilidades y no las tenemos, potenciarlas mucho más, ver otros campos, otros sectores, porque creemos que dominamos nuestro sector, que yo creo que sí, pero sí que es cierto que necesitamos siempre de otros sectores donde puedes aprender y seguir y avanzar. Y tenemos suerte porque precisamente el Consejo de Administración, perdonad, el presidente, pues nos han puesto como una línea estratégica. Quieren que les acompañemos, que les ayudemos y que aportemos valor en nuestro mundo legal. Gracias. 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 Gracias.